qué tal buenos días acá marco martino una vez más estamos iniciando una nueva mini clase de bombo leguero yo no sé si es la 29 30 la idea del día de la fecha en este hermosísimo panorama gris y con un poco de frío es poder plantear esta frase repiqueteada en la que estoy incursionando desde el comenzó este vídeo y explicar un poquito cómo se hace pero antes si te interesa aprender a tocar bómbula de vuelo y no te conformas con estas mini clases de 8 10 minutos te comento que están los tutoriales disponibles para la descarga hay un montón chacarera zamba cueca huayno hay unos nuevos que son de interpretación para aprender a tocar junto a la canción de chacarera doble y chacarera trunca y hay un montón y no menos importante el sábado 7 de octubre voy a dar un taller de bombo leguero y canto libre en río ceballos ahí en el galpón de la queridísima solestample y si te interesa tenés que escribirle para ir organizando ahí la gente que se va acomodando las sillas hoy día martes 19 horas continuamos con el taller de bombo leguero actitud leguero ahí en el estudio de salta 554 o 545 y si te interesa este material y le querés poner un valor económico abajo en la descripción está el cbo para transferencia y si vivís en otros países también voy a dejar digamos el link de mi cuenta de paypal muy bien como en esta jugada lo que estamos haciendo acá es el bombo leguero más un tambor que puede ser desde un sacha una conga un quinto lo que fuera digamos que se tenga mano y plantear una de las tantas ideas que podemos hacer para repiquetear generando como estos breaks cortes repiqueteos para entrar o salir de una parte a otra pensando un poco en el taller virtual que tuvimos hace poco en esto de que por ahí tocamos siempre lo mismo bueno esta es una idea por ahí funciona famoso repiqueteo que muchas veces se lo denomina digamos con nueve notas digamos se lo clasifica por la cantidad de notas en realidad es un arreglo no es cierto que suena como hacemos eso la digitación que yo estoy usando es derecha izquierda izquierda entonces empezar por entonces empezar por y después de y o sea de y de y esa sería como la primera parte de y de y de y de y de y y o sea que estoy haciendo cuatro notas más una más ta ta ti 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 o sea cinco notas y la número cinco cae con la izquierda tres cuatro tres cuatro tres cuatro cuatro duele que hacemos esa nota con la izquierda se harían las notas que siguen en el bón bolero para completar las nueves c y el tpptú to crosses were él Esa es la digitación que yo estoy utilizando porque me da un swing muy característico del lenguaje ¿No es cierto? Entonces queda Nueve notas, cuatro notas, cuatro notas y una más, nada más que en el tambor hacemos las Primeros cinco Y ahora que notaremos esa última nota en el parche Sería la primera de una célula rítmica, entonces si hacemos Ahí tenemos un ritmo, un patrón típico de las frases sesquiáteres africanas aplicable al 99% del folclore latinoamericano Y del mundo en general ¿No es cierto? Bueno Obviamente si lo repetimos sistemáticamente como estoy haciendo yo ahora No se transforma en un arreglo, sino que pasa a ser más como una propuesta melódica Y ya medio como que cansa por la densidad o por la cantidad de notas que tiene La idea es que esta intervención sea de vez en cuando Entonces lo animo tocando Viene la estrofa Podemos repiquetear ¿No es cierto? Como una chacarera típica, por ejemplo Entonces ahí tenemos la finalización de la frase para terminar Digamos en la base, en el tiempo uno de la propuesta que sigue Digamos Entonces Una chacarera Y después se abre Para que quiero vivir Con el corazón desecho Para que quiero la vida después de lo desecho Hicimos el repiquete Para terminar la frase en el show Yo te di mi corazón Tu cariño me entregaste Ese engaño se llama la luna Aprenda lo de que lanzaste Muy bien Ahí tenemos el dato del día de la fecha Espero que esta información y experiencias sirvan para seguir acumulando ideas Para poder disfrutar de la percusión Nos vemos el sábado 7 en Río Ceballos Si vivís en otro país o en otra provincia Tomate un colectivo Te espero Está todo más que bien Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima mini clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!